No, nada más no le entiendo, ¿eh? ¿Qué estás leyendo? No entiendo nada. ¿Estás leyendo sobre la sucesión? Sí, pero está todo muy alrevesado, de plano. Perdón, ¿es que no será por esto? A ver si así ya entiendes. No entiendo nada. Mira, yo todo lo entendía muy bien hasta el 2018, pero a partir de entonces, ahora sí que como decía Monsi, o no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendido. A ver, para que nos expliquen esto, es decir, ¿qué tal si invitamos ni más ni menos que al autor del libro que es? Ay, un poco. Ahí está, ¿en serio? Jorge, se pita a panes. ¡Oh, bienvenido! ¿Qué, un poco entiendo nada? Pero ya estamos más bien, ¿verdad? Entre más que no entiendan, pero ya entre el foco... Algo entenderemos. Bienvenido a Laverno. Sí, ahora sí. Jorge Cepeda Patria. En vivo y a todo color. Un placer chamuscarse con ustedes, queridos. Ya habías estado en el chamoco, pero en pandemia. En pandemia, desde el mes de lejos. Ahora ya estamos aquí cerca. Y hace muy pocos meses salió este libro, La sucesión 2024, después de AMLO, ¿quién? Pero pues ya pasaron muchas cosas. ¿De que salió el libro en, qué, marzo, más o menos? Ahora pues ya pasaron muchísimas cosas. Sobre todo que tenemos ya candidatos, porque en efecto el libro salió cuando estaba arrancando la recta final del proceso interno de parte de Morena para elegir candidatos. Para elegir defensor, coordinador, de la defensa de la Cuarta Transformación. Candidatos a eso. Todavía no me aprendo. Y ahora viene... Y luego también se precipitó el proceso interno de la oposición, del Frente Amplio, definiendo también a su candidato. Como que uno fue jalando al otro, ¿no? Sí, además se dieron cuenta que lo que estaba viviendo Morena era muy favorable para sus propios propósitos y no quisieron quedarse atrás, porque en lugar de tener una campaña de cinco meses como antes se hacía, pues en la práctica lo que estaba haciendo Morena era ampliar todo este proceso, digamos, en última instancia de propuesta a la ciudadanía. Sin embargo, yo sí pienso que buena parte de lo que está en este libro sigue siendo pertinente. Por supuesto. Primero, ¿por qué y cómo cambiaron las reglas del juego en esta sucesión con respecto a las versiones anteriores del antiguo régimen en la que estábamos ya tan acostumbrados los mexicanos? Y segundo, porque hay porciones que tienen que ver con lo que va a seguir sucediendo. Hay un perfil, el libro incluye un perfil largo de los actores, sobre todo el que se hace a Claudia Schema, sobre todo en la medida en que ella sigue vigente en todo este proceso. Hay uno también hacia Xochitl. Y luego, mucho más breve, en efecto, como corresponde. No se podía hacer más. A mí me sorprendió que cuando escribiste el libro todavía no sonaba Xochitl. Sonaba para la Ciudad de México, pero no para la presidencia. Pero tú sí la percibiste desde ese momento como posible candidata presidencial. Fíjate que fue, yo creo que fue una intuición o una buena borrachera. O las dos cosas. O las dos cosas. Que llevaron a incluirla acá, cuando en efecto toda la cobertura mediática que se hacía sobre ella la orientaba a la Ciudad de México, es cierto. Sin embargo, la puse como una de las suspirantes más que realmente aspirante. Y luego también se sostiene algunas reflexiones que hago sobre cómo podría ser la presidencia de llegar a la boleta final y ganar en ella de Claudia Sheinbaum. Y así ha ido el ejercicio también en ese momento de cómo podría ser la presidencia de Marcelo Ebrard. Obviamente esta parte, en lo que respecta a Claudia, sobre todo, pues sigue vigente. Es interesante. No, yo creo que todo el libro, si bien cambian las cosas, es muy pertinente. Porque además todos los análisis que se hacen están muy bien. Y además está información dura sobre los actores que van a seguir activos en todo este proceso. Entonces vale toda la pena revisarlo. Pero no hay quien te ha dado una sorpresa. ¿No sientes que Xochitl Galvez sí nos dio una sorpresa? Y no exactamente la que piensa Claudia Ucridio. No es la que ellos esperaban. No es la que ellos esperaban, pero se ha dado varias sorpresas. Bueno, de entrada, la postulación misma, si hay que decirlo. Porque en efecto, como bien mencionas, ella había sido invocada para el caso de la Ciudad de México. Y se entendía que habiendo sido delegada y este tono desparpajado, etcétera, podía ser una candidata con cierto arrastre. El cambio de señales, y eso es el principal, fue que una serie de circunstancias la llevaron a eso. Los analistas, y con toda razón, dicen que el cue, digamos, de su incorporación a la escena pública fue las menciones en la mañanera por parte de López Obrador, que empezó a decir, bueno, ella está en contra de los programas sociales, ella protestó diciendo que no era así, que le dieran su derecho a réplica. El presidente dijo, bueno, ¿y para qué lo haríamos? Y fue a Palacio a tocar la puerta. Bueno, y esas menciones, digamos, de repente le dieron una cierta cobertura mediática en la cual ella se envolvió, ¿no?, para todos los efectos. Ahí queda ya para la especulación cuánto hubo simplemente de circunstancias incidentales por parte del presidente, para mencionar en la mañanera, cuánto quizá de estrategia política para sacarla de la carrera por la Ciudad de México, donde podría haber sido más amenazante. Eso quedará en los misterios políticos de un hombre con el oficio político que tiene Andrés Manuel, pero eso él lo sabría, ¿no? O para elegir una eventual candidata presidencial de papel. A modo, pues, o no a modo. A eso me refiero, es decir, desaparece como amenaza en la Ciudad de México y entra una contienda donde quedaría neutralizada en parte por la falta de sustancia presidencial que pueda tener esa candidata y en parte porque entra una contienda donde es amplia favorita Morena, el movimiento de Morena, con lo cual se neutraliza, digamos. Pero bueno, esa es la gran sorpresa. Y luego ya sobre su repentino ascenso que cancela las precandidaturas ya muy cantadas por parte del PAN, empujando a Santiago Krill y el PRI a Enrique de la Madrid. Y a Beatriz. Y luego a Beatriz Paredes cuando surge Xochitl. Claro. Porque antes no, todo indicaba, como bien se decía, que la apuesta iba a ser Santiago Krill, era el candidato amarrado por parte del PAN, ¿no? Pero bueno, esta espuma de Xochitl propuesta por la parte civil del Frente Amplio, rápidamente sintetizado en una X de Claudio, yo creo que finalmente cambia mucho de los parámetros y la lleva a convertirse en la banderada de la oposición, ¿no? ¿Y tú crees que ante los hechos, las evidencias y los esqueletos que le han sacado del clóset, ¿tú crees que Xochitl se mantenga, sigan empecinados en apoyar a Xochitl o tú crees que la bajen? No, no creo que la vayan a bajar por varias razones. Una, que no tienen otra opción. Dijeras tú, es que se brincaron a este, que realmente sí tenía posibilidades, pero en realidad son... No tenía nadie. Nadie. La que más punteaba era Lili Telles y en muchos sentidos era intransitable para los políticos profesionales, pues por muchas razones. Y resultaría peor candidata que Xochitl. Sí, además, bueno, que era senadora, pues en realidad todavía por Morena, en estricto sentido. Entonces, bueno, ¿cómo confiar una postulación por esa vía? Entonces, no tienen realmente alternativas a Xochitl. Y por otro lado, bueno, apostarán a que esto apenas comienza y que faltan ocho meses para el día de los comicios, que estos escándalos de la tesis o de la casa, bueno, finalmente... De los contratos. De los contratos, finalmente en el proceso de las campañas, van a quedar ahí como puntos débiles, pero va a seguir siendo la gran apuesta. Tú escribiste hace unos días un texto en donde hablabas de esto, de cómo podrían mantener a Xochitl, pero ver de qué manera encontrarle cómo les puede ser útil para golpear en algunos candidatos, en algunos estados, en algunos lugares, cómo neutralizar a otros. ¿Cómo les podría servir sabiendo que no les sirve para ganar la presidencia? En efecto. Es decir, si de veras creen que van a ganar y se meten en un proceso de negación, invertirán mal el sacrificio, consciente o inconscientemente, que habrían hecho sacando a Xochitl del Distrito Federal, de la Ciudad de México, donde podría haber sido un contendiente con más probabilidad, porque hay un escenario más competido, sin duda, a llevársela a la nacional. Si creen que van a ganar y apuestan todos los... ponen todos los frijoles en esa olla, corren un enorme riesgo. Porque una candidatura presidencial también es ancla para las otras elecciones, las nueve gubernaturas y sobre todo la definición del poder legislativo, que va a estar en disputa. Entonces, necesitan un ancla ahí que pueda apoyar en determinados territorios en donde el estilo de Xochitl podría ser propicio, digamos, para apoyar. Pero sin duda va a haber otros escenarios en donde, lejos de ayudar, estorbaría. Monterrey, para no ir más lejos, que es un bastión de la oposición y ahí incluso el Congreso está dominado por el PRI y el PAN, no por Movimiento Ciudadano, mucho menos por Morena. Bueno, un candidato como Xochitl ahí lastima al candidato de la oposición. ¿Por qué? Porque al final ahí hay un inversionista serio que se plantearía, bueno, a lo mejor ideológicamente es el candidato del sector conservador, pero una mujer que un día dice esto, que otro día dice lo otro, que aparece con este desparpajo, etcétera, ¿qué garantías de estabilidad económica y política me da en términos de inversiones de largo plazo, etcétera? Entonces, ahí en realidad les habría venido bien alguien como Santiago Krill, que no ganaría una votación probablemente en ningún otro lugar, pero ahí da ciertos apoyos, digamos, a sus candidatos. A eso me refería. Tendrían ellos que ir zona por zona y viendo dónde sí favorece y dónde desfavorece. Debería de ver una figura de candidato de dos cabezas, dos candidatos, y unos lo mandan a un lado y otros lo mandan a otro. Tú los vas a mandar a otro lado. Yo los voy a mandar a otro lado, pero elegantemente a una pausa comercial. Vamos a ver a Cintia Bolio de La Chamuca y regresamos. No se vayan. ¡Gracias! Querido lectorado y sobre todo lectorada, saludos transgresores y rebeldosos desde el país de la doble moral a harto patriarcal en el que las mujeres resistimos un siglo sí y al otro también. producto de tanta resistencia emancipadora son algunos de nuestros derechos. Este 28 de septiembre pasado conmemoramos como cada año desde 1990 el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro declarado en el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y después adoptado terrícolamente por decirlo así. Y es que el acceso al aborto seguro y legal es derecho fundamental de la mujer independientemente de su lugar de nacimiento según la OMS Organización Mundial de la Salud que considera las cifras de aborto clandestino e inseguro como una pandemia silenciosa. En el caso de México avances no negamos pero acceso no nos garantizan aunque la Suprema Corte descriminalizó a las mujeres hace ya años y hace unas semanas se reforzó la despenalización plena que debe ser efectiva a la voz de ya en todas las entidades. Pues se ha visto muy bien en los titulares, reportajes y noticias este avance en nuestros derechos sexuales y reproductivos Pero bien sabemos que la letra de la ley es una cosa y la realidad que enfrentan mujeres y niñas es otra muy distinta. Según la OMS cada año se practican 20 millones de abortos clandestinos o inseguros siendo una de las causas principales de mortalidad materna en el mundo. No basta la legislación si los gobiernos se niegan a garantizar la ILE o interrupción legal del embarazo. Un ejemplo es Oaxaca A este bello estado la ILE llegó en 2019 y cuatro años han pasado sin acceso garantizado en hospitales sin mencionar la objeción de inconscientes situación que se replica en otras entidades. Todavía en 2023 las mujeres acuden a la Ciudad de México para decidir sobre su cuerpo. De ahí la significancia de la conmemoración del 28S y destacar el trabajo de las acompañantes de aborto seguro legal o no para mujeres y niñas en todo el país en lo que el patriarcado se entera de que hoy y siempre en nuestro cuerpo decidimos solo nosotras. Y seguimos aquí en el averno ni más ni menos que con Jorge Cepeda Patterson autor de la sucesión 2024 y yo te voy a hacer una pregunta yo sí yo sí tengo la impresión de que este sector que postula Xochitl Galvez tiene entre otras cosas mucha confianza en el hecho de que ellos manejan una maquinaria propagandística muy eficaz y muy pesada. Y otra pregunta que te quiero hacer después a ver si me la contestas después es ¿qué peso tiene en todo esto Movimiento Ciudadano? Bueno, sobre lo primero tiene razón es decir esa es la gran esperanza de ellos es decir que Xochitl Galvez comienza con casi 20 puntos porcentuales de intención de voto por debajo de Claudia Sheinbaum en los careos de las encuestas incluso de instituciones antiobradoristas en los medios que ya conocemos Claudia Sheinbaum aparece con 15 18 19 hasta 20 puntos arriba arriba la esperanza de la oposición es de que en los siguientes ocho meses en efecto a través de campañas sucias blandas regulares y una mezcla de todo lo anterior logren compensarlo el tema es que ellos han estado en una campaña así desde hace 5 años no les ha funcionado ni en la campaña de López Obrador en el 2018 que pese a los miedos de es una amenaza para México y va a haber una salida de capitales y el día que gane el aeropuerto se va a atascar de la gente que va a sacar el dinero del país todo eso no les sirvió y el aparato mediático sirvió esos propósitos y luego los siguió sirviendo durante 5 años entonces aquí hay una esquizofrenia es decir o los medios de comunicación dominados por estos grupos no son tan fuertes como creíamos es posible que hayan perdido eficacia o no tienen la cobertura que tenían o si la tienen pero nadie les cree entonces si la esperanza de ellos es la campaña que pueden armar en los siguientes 8 meses parecería que van a intentar algo que no intentaron ya antes y lo han hecho hasta la saciedad y segundo si están creyendo que va a haber un escándalo repentino que tumbe a un partido a las simpatías por Morena o por Claudia Sheinbaum tendrán también que revisar hacia atrás y yo creo que los niveles de aprobación del presidente de Claudia liderando las encuestas ya resistió que si línea 3 que si línea 12 que si casas que si no casas que si los parientes que si la escena que se grabó en no sé dónde etcétera es decir han sido 5 años en donde ha habido escándalo tras escándalo con la intención de golpear a esos niveles de aprobación etcétera y ha sido un efecto de pronto porque sucedería en 8 meses lo que ya se ha intentado tanto en términos publicitarios como en términos de golpes sucios y que no ha funcionado en absoluto entonces es muy difícil que pueda revertirse lo que niveles de aprobación que durante 5 años se han sostenido que es una simpatía del grueso del electorado por la propuesta política ideológica que presenta la 4T y que ahora está abanderada por una continuación de ese proyecto que la gente está aprobando cómo se va a desmontar en 8 meses lo que no ha funcionado durante tanto tiempo tal vez no ha aprobado otra cosa porque no tienen otra cosa es un poquito la misma razón por la que está Xochitl Galvez ahí no hay más además sin propuesta porque en efecto aquí ya el drama es que la oposición apostó siempre al cuestionamiento a López Obrador y a la 4T en lugar de construir una propuesta interesante o atractiva a la inconformidad de las mayorías porque en el 2018 algo cambió y lo que cambió es que las mayorías dejadas atrás inconformes se expresaron en el voto mayorías creadas inconformes creadas por esa élite en el poder ellos generaron el votante en su contra pues ellos pensaron que de alguna manera había habido alguien que había engañado a la gente y que por eso estaba disconforme sin darse cuenta un salario mínimo congelado 30 años un poder adquisitivo perdiendo y entonces ¿por qué se molestan? ah porque López Obrador los engaña entonces nos vamos a dedicar a demostrar el engaño de López Obrador en lugar de decir aquí sucedió algo y hay mayorías mexicanas que hemos dejado atrás y que tenemos que hacer un planteamiento en respuesta a eso es decir te propongo mejorar tu situación así así asado nunca se les ha ocurrido y mientras no haya un planteamiento pues tienen que recurrir en efecto a candidatas que no tienen una propuesta que simplemente entran al circo a tratar de soltar la frase curiosa el insulto la descalificación no van a llegar muy lejos con esta falta de sustancia yo tengo la teoría de que Xochitl Galvez no existe y que es un experimento del Cachas ¿te acuerdas del Cachas? no fue una columna que salió en reforma pocos días antes de las elecciones intermedias en 2021 de un personaje que se apellida Cacha no recuerdo su nombre pero que filmaba como el Cachas y que era todo un texto en donde se trataba de fingir el habla de la clase popular para llegar a ese sector y convencerlo de que tenían que votar por ellos y no por Morena y era una cosa impresionante era como como esto que dices el desparpajo de Xochitl debajo del huipil no hay nada no hay nada y creen que solo disfrazando y queriendo llegar a los votantes de López Obrador finalmente ahora hay una estrategia que para ellos puede tener cierta lógica de decir a ver contra la narrativa de la 4T de el apoyo a los sectores desprotegidos pues reviso mis filas y mis filas y todos son muy fifís ¿no? entonces ¿de dónde saco a alguien que presente como un abanderado que trate de neutralizar ese discurso y entonces de ahí decir bueno esta viene de un esta mujer viene de un sector humilde hecha a sí misma etcétera aquí hay material con que trabajar por lo menos digo Santiago Krill ya era una apuesta a perder el apellido la presencia etcétera el porfiriato el porfiriato por ejemplo como le dicen las mayorías no es que aquí viene alguien que va a defender sus intereses ya era una batalla de muerte los hombres de los Krill exacto o aquello de no no Chihuahua es de los Krill o de las terrazas entonces si era complicado el asunto entonces es esa aferrarse a una a un madero en el océano pero finalmente es un engaño porque es un personaje que puede parecer dicharachero y coloquial y tal pero que representa lo mismo que representan ellos digo Xochitl Galvez toda su vida además la manejan como outsider fuera y tal toda su vida política ha sido en el PAN representando los intereses del PAN y ahora del PRI y de sectores empresariales una funcionaria política mediocre ahora dice que es de izquierda una entrevista que dio al país hace un par de semanas dijo que era de izquierda pero otra vez cuán desesperada está la oposición que incluso pone a su esperanza diciendo no es que yo si soy de los de allá lo que ves es un desdibujamiento total incluso de la propia propuesta que pueda tener el sector conservador que es válido que exista como en cualquier lugar del mundo pero asume tus implicaciones y hace una propuesta congruente del país que nos intentas vender yo no creo que sea yo no creo que estén tan desubicados lo que están tratando de construir es una mercancía es un candidato como un producto entonces yo lo que me imagino perfectamente si que revisan que es lo que que es lo que quiere la gente la gente quiere algo que sea la esperanza bueno y morena ya tiene el lema de la esperanza vamos a ver la esperanza renovada que quiere la gente que quiere un candidato popular híjole bueno pues que tenemos aquí tenemos mira esto es lo más popular que tenemos mal hablada esta es mal hablada hizo gelatina es un producto de mercadotecnia es un producto es una candidata construida como un producto y tan está construida como un producto que hasta la retratan con inteligencia artificial es decir y yo creo que ese es el problema siguen ellos confiando en la mercadotecnia si lograron que Peña llegara a la presidencia a través de la televisión porque no Xochitl puede hacer lo mismo ¿no? ¿qué pasó entre medio? yo creo que es eso apostar a algo que en realidad ya les falló en el caso de Morena insisto con Enrique Peña Nieto pudieron hacerlo frente al anticlimax que representó el panismo la debacle que representó dos sexenios de panistas pero en el 2018 insisto cambió algo y a partir de ese momento en realidad ya ha estado prácticamente blindado para las grandes mayorías el impacto de esta de esta de estar machacando con esta propaganda del susto del miedo de de lodo francamente ya no impacta porque la gente la mayoría de la gente de 2018 votó en contra de todo eso esa corrupción de todo lo que la oposición representa y como bien dijiste hace rato no han articulado en cinco años nada distinto siguen representando lo mismo siguen ofreciendo lo mismo pues la gente es más suponte tú que los convenzan y digan oigan la 4T no está ofreciendo lo que prometió este todavía en el peor de los casos alguien podría decir pues a lo mejor pero por lo menos lo está intentando es decir ustedes ustedes nos trajeron a esta situación lastimosa donde nos encontramos este este por lo menos lo está intentando y además con muchas evidencias ya que hay muchas cosas que si les han funcionado no pero quiero decir en el peor de los casos incluso si tuviera efecto de decir oye este no te está cumpliendo pues no sé pero lo está intentando y yo veo que a mi abuelo le llega un apoyo que antes no tenía y yo veo que habla en nombre de nuestros dolores en nombre de nuestras esperanzas etc ustedes en cambio lo único que traen es lodo seguimos aquí en Chamuco TV ahora por YouTube y estamos con Jorge Cepeda Patterson que hace unos meses sacó este libro su sesión 2024 y Jorge al principio del libro tú mencionas algo así como que como que las cosas cambiaron muchísimo en el 2018 todo cambió y hay gente sobre todo dentro de los analistas la gente en los medios que no entendió estos cambios y quiere seguir analizando la realidad con las mismas lógicas de antes del 2018 ¿por qué pasa esto? ¿por qué en realidad no han entendido? porque ahorita hablamos mucho sobre los políticos y sobre la oposición que no está entendiendo nada pero ¿por qué tampoco ciertos medios y ciertos analistas siguen sin entender nada porque la intelectualidad de ese sector no lo entienden los que se creen los intelectuales y la clase política también es decir yo creo que está en el ADN de los mexicanos porque crecimos en ese régimen las viejas nociones de las reglas no escritas de la política de aquello de el que se mueve no sale en la foto el quinto año el presidente ya no gobierna el que gobierna es el otro etcétera el año de Hidalgo yo he visto recientemente cartones acusando al gobierno de AMLO actual de que es el año de Hidalgo y que se están robando todo nada más porque eso sucedía antes cada año y lo que vino a hacer López Obrador es trastocar profundamente muchos de esos criterios con los que se operaban lejos de el que se mueve no sale en la foto que en efecto era una consigna que trataba de proteger al presidente para que la cargada fuera lo más tardía posible porque se entendía que a partir de ese momento los actores políticos pues ya le apostaban más al que iba a gobernar seis años que al que se estaba yendo digamos entonces ellos el presidente en funciones trataba de llevar prolongar eso hasta lo último posible entonces nadie se mueva hasta que haya señales del sistema y segundo López Obrador lo cambia mencionando ya el tema de las corcholatas desde mediados del sexenio es decir tres años antes dos años antes de que comenzara a la usanza antigua y tres años antes de las elecciones ¿por qué? porque él quiso en efecto abrir un espacio público para que los interesados poco a poco fueran mostrándose y eventualmente la el ciudadano tuviera una opción de optar también por las precandidaturas y no sólo frente a hechos consumados en una boleta presidencial donde las dirigencias te dejan literalmente opciones cerradas para escoger entre melón y sandía un melón y sandía armado en las zonas ocultas de los laberintos políticos López Obrador lo hizo esencialmente por eso es decir vamos ventilando nombres y que la opinión pública primero y eventualmente el ciudadano consultado obviamente no puedes hacer una elección universal antes de los comicios por todo lo que eso significa pero bueno las encuestas y los sondeos ya son capaces de reflejar con bastante fidelidad el sentido o la intención del hombre y la mujer de la calle entonces lo que hizo fue preparar prácticamente para que durante dos años la gente viera qué cartas había estos fueran mostrando sus habilidades dentro de la tarea que tenían uno en una cosa otro en otra y luego ya en la recta final literalmente diciendo bueno pues estoy aquí e interesa esto y me parece que eso fue tan sano que obligó incluso a la oposición a tratar de hacer su simulación su numerito de que bueno pues también lo hacemos en el fondo lo que está intentando López Obrador es de que en cierta manera hay unas especies de primarias en este país es decir en que la decisión de los candidatos no salgan de arreglos cupulares sino que se presenten sobre la sobre la arena pública los nombres propicios y que la gente poco a poco vaya siendo consultada incluso las propias encuestas ya no las oficiales de Morena pues en su momento sino las encuestas a lo largo de año y medio ya empezaban a dar cuenta de por donde a la gente se interesaba por eso todo este proceso de que si hubo incidencias o no hubo incidencias etcétera en realidad lo que no se está viendo es que fue la parte formal de un proceso que en realidad duró dos años y que inauguró López Obrador con esto de las corcholatas en donde se empezó ya a tomarle el pulso de la opinión pública y de la gente y no la opinión pública de los círculos rojos pues etcétera sino a través de sondeos que hicieron encuestadoras que eran muchas antiobradoristas inclusive comerciales de mercadotecnia etcétera pero el consenso de todas ellas así como dicen que la prensa se corrige con la prensa en realidad también las encuestadoras se corrigen con las encuestadoras porque por más que digas quieras tú impulsar a uno cuando sales muy fuera de la olla y todos los demás obviamente te ves mal y tienes un valor como encuestador en la medida que tus resultados tengan cierta legitimidad entonces los obligaba un poco a decir a medir realmente por donde iban las cosas como encuestas espejos pero fíjate tiene que ver entre otras cosas con los usos y costumbres políticos que son muy arraigados y son muy difíciles de cambiar yo recuerdo que cuando se da en Francia se da la revolución francesa luego viene el directorio el triunvirato viene el gobierno de Bonaparte el imperio de Bonaparte y cuando regresa la monarquía Talleyrand ve que regresan los viejos nobles y dicen no olvidaron nada no aprendieron nada estás hablando de un proceso que pasa por una revolución profunda y por décadas de 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 trabajo y eso es lo que ocurre entonces fíjate aquí hay una cosa interesante porque al final de cuentas lo que sí se lo que lo que impulsó este Morena en su proceso interno es un procedimiento democrático a través de encuestas pero fíjate que la oposición se dio un dedazo sin tener la presidencia de la república eso es lo que es increíble es bien paradójico porque el dedazo estaba totalmente ligado siempre a las lógicas del presidente el presidente es el que da el dedazo aquí hubo un dedazo y lo vimos porque todos los este candidatos se fueron descartando uno por uno hasta que quedó solita ¿cómo se llama? perdón el repil no bueno sí se fue donde cantar pero también hay que decir que fue un dedazo digamos que quisieron consensar que quisieron consensar pero también surge de cierto consenso también hay que decirlo es decir todo dedazo surgía de consenso en tiempos del PRI perdón en tiempos del PRI también el presidente consensaba y auscultaba perdón no no sí bueno pero había delfines pues que en función también de los intereses del presidente claro que la imposición no era absoluta él tenía que asegurarse que las fuerzas vivas de alguna manera este produjese gobernabilidad su decisión eso es cierto pero lo que voy es que probablemente las cúpulas habrían preferido a otra persona el problema es que esta persona no tenía probabilidades de ganar es decir en efecto hay una imposición porque fueron desapareciendo curiosamente renunciando todos para que quedara Xochitl es verdad la última Beatriz Paredes pero por qué Xochitl probablemente para estas élites no era la carta favorita de por qué surge ahí porque las encuestas revelan que en esta espuma mediática que tuvo Xochitl pues despuntaba sobre los Santiago Krill los Enrique de la Madrid etcétera entonces viene el empujón hacia ella porque creen que es la que les puede dar mayor probabilidad si tú quieres pues de rebote pero en efecto fue así ahora en atención a lo que decías también hay que hacer la autocrítica que el ADN está tan metido que el propio presidente tuvo que llamar una y otra vez para evitar que los gobernadores morenistas se lanzaran felizmente a la cargada a la que están acostumbrados la clase política desde siempre es decir ah pues parece que va ganando en las encuestas tal pues cuando venga mi estado hay que mostrarle que estamos con ella y entonces claro comienzas a hacer las cosas que no debes hacer de movilización de la gente y de que acarreados y eso el presidente tuvo que llamar la atención varias veces desde la mañana para decir párenle párenle no han entendido que las reglas están cambiando eso tienen las costumbres políticas es lo más difícil de cambiar así es entonces va a ser un proceso yo creo que ya empezó esto este y obviamente en primera versión hay muchos negros en el arroz en Morena en el otro ya no dirían negros se les coció el arroz porque ahí puede haber incidentes puede haber incidentes en el proceso de Morena y estos intentos de cargadas y lo que tú quieras es cierto acá cambiaron las bases de la convocatoria es decir una encuesta que fue interrumpida a la mitad y luego una elección que iba a haber en el contexto de ser cerca de dos millones que firmaron esos apoyos para los precandidatos de la oposición que iban a ser el universo con unos comicios a través de urnas eso fue suspendido completamente porque se pusieron nerviosos de que el resultado no avalara a la candidata que traían entonces bueno eso se interrumpió ahí sí no salieron negritos en el arroz el arroz se tiró a la basura y se dijo esta es la candidata punto oye Jorge hay un hay un tercer personaje en discordia que es movimiento ciudadano que bueno parece que es un actor pequeño pero tiene dos gubernaturas muy importantes y puede ser una especie de bisagra en fin ¿cómo ves tu...? no importantísimo porque es ya la única variable suelta que queda frente al gran enigma de la sucesión que sabemos que después de los meses que corran habrá ya una banderada oficial por una fuerza política por la otra que son las dos grandes fuerzas que se disputan digamos los proyectos de país en México pero movimiento ciudadano es el único que no se ha sumado digamos alguna de estas dos fuerzas y insiste en llevar candidato y en efecto es un factor es una variable importante porque levanta entre el 5 y el 15% según las encuestas de intención de voto con alguno de los candidatos que podría traer se menciona sobre todo desde luego al gobernador de Nuevo León que ya dijo si quiero hay procedimientos a través de los cuales puede saltar a su propio congreso que trataría de impedírselo apelando a sus derechos políticos es una vía jurídica y Marcelo Ebrard que sobre todo en semanas anteriores se manejaba esa posibilidad cada vez menos porque institucionalmente MC parece cada vez más orientarse a esta opción de Samuel García el gobernador de Nuevo León que pintaría bueno pintaría algo importantísimo y es que si alguna aspiración tiene la oposición para vencer a Morena es que el otro 50 45 40% que no es obradorista dependiendo de cómo se mida todo votara por la oposición incluyendo los indecisos incluyendo las abstenciones incluyendo absolutamente a todo mundo incluyendo otros y no saben no respondió exacto y menores de edad y no mexicanos exactamente migrantes de paso todos tendrían que votar porque las simpatías por Morena están entre el 50 y el 60% según como la midas con lo cual hace dificilísimo ganarle si encima la oposición va a ir partida con dos opciones con dos candidatos pues prácticamente quedas muerto incluso antes de nacer es decir si Movimiento Ciudadanos se queda con el 8 el 10 el 12 o el 15 automáticamente el opositor le resta eso porque no hay un ciudadano con simpatías obradoristas que vaya a votar por Movimiento Ciudadano si en cambio no obradoristas que digan bueno tengo de dos escojo a Xochitl o escojo a Samuel que yo tengo ahí una duda porque todo esto que mencionas pues son cuestiones políticas de estrategias y tal pero queda muy claro que representa Morena y que representa el PREA me parece que es clarísimo estos dos proyectos de nación ¿qué representa Movimiento Ciudadano? esa es la pregunta hubo una entrevista muy interesante que le hizo Sabina Berman a Dante Delgado que por ahí está en YouTube es interesante porque él dice una y otra vez se refugiaba en la fórmula de decir es un partido socialdemócrata y luego comenzaba a hablar de Enrique Alfaro y de Samuel y de este y entonces Sabina me preguntaba ¿y ellos son socialdemócratas? entonces él se salía por la tarjeta y decía nosotros somos un partido socialdemócrata pero y luego comenzaba a hablar de lo que le interesaba a Movimiento Ciudadano y le decía a ella ¿y eso es socialdemócrata? porque por ningún lado se le veía digamos yo creo que Movimiento Ciudadano pues es una organización que apela a la ambigüedad a tratar de cachar de aquí y a los intereses de Dante de Aguas y al color naranja que es muy que representa el color naranja el color naranja eso sí es y navegar con que el país está cansado de la polarización entonces todo el que no quiere entrar en eso pues aquí está Movimiento Ciudadano para recibirlos pero sus candidatos de Ciudadanos no tienen nada o sea son cuadros políticos donde los veas y sus posiciones son simplemente las del no compromiso para ver si así se hace de alguna ronchita electoral como quiera es una apuesta que va a ser protagónica porque 30 20 40 diputados que vaya a tener gracias a esas ambigüedades en un momento dado pueden ser fiel de la balanza lo vimos ya en todas estas legislaciones en donde los empates hacen que estos se conviertan de repente en elementos muy poderosos como lo ha sido el partido verde en su momento el PRI en algunas elecciones muy debatidas en el congreso en este sexenio etc y eso es a lo que apuesta Dante Delgado y en la fuerza política y las prebendas que pueda desprenderse de este protagonismo bisagra es un negocio casi casi fíjate pero está muy claro es decir Morena representa la profundización de la cuarta transformación o la continuidad por lo menos de la cuarta transformación el frente por México básicamente representaría la reinstalación de las lógicas neoliberales y en principio estos grupos representan una tercera vía pero cuál es su proyecto es que justamente lo esconde para jugar con la ambigüedad que bueno hay terceras vías muy famosas en todo el mundo pero ni siquiera se han atrevido a más allá de decir pues como un partido como socialdemócrata como los escandinavos porque claro tienen muy buena fama porque son países donde les va muy bien y a la gente vive muy bien etc por muchísimas razones pero luego cuando quieres aterrizar no lo puedes precisar porque ni siquiera lo eres de partida oye Jorge pues ya no estamos a punto de despedir pero yo quisiera preguntarte tú aparte de la pasión que tienes por la política tienes la pasión por la literatura y eres un escritor y además muy exitoso con novelas con premios y todo ¿cómo juegas con estas dos cosas? ¿y cómo te sientes como escritor? pues tú dices entre la ficción política y la ficción literaria imagínate partidos socialdemócratas que no saben que no saben partidos verdes que piden la pena de muerte por decir este candidatos como Beatriz Paredes que se dicen socialistas Xochitl que dice que es de izquierda etc trotskista trotskista no le quites radicalidad entonces bueno entre la política ficción pues de plano mejor hacer novelas y si pues son gustos yo siempre he disfrutado tanto la literatura que hubo un momento en la vida que dije bueno a lo mejor hay posibilidad de devolverle algo y poner en circulación por una historia salida de aquí y para mi sorpresa si han tenido ya llevo cinco novelas todas ellas traducidas en total veintitantos idiomas y me ha dado muchísimo gusto encontrarme lectores en Turquía o en Alemania o en Polonia o en Rumania en Estados Unidos por supuesto que hace muy interesante compartir pues estas sueños estas vidas que uno construye en una novela y que le y que le hagan sentido a alguien que vive en otra realidad tan lejana entonces trato de ir en paralelo y es pues es apaciguador de repente entrar en la zona de la creación literaria y por un momento dejar a lado o en paralelo la ficción política pero es cierto que que la realidad muchas veces agota la ficción es decir yo hago thriller político sobre todo si en un thriller político yo digo que el secretario de gobernación muere en una tragedia aérea porque se le cae el avión y luego el que lo sustituye dos años después muere en una tragedia aérea se lo llevo a un editor y me dice oye ningún lector se va a tragar esto oye es que así sucedió en la realidad con Calderón que se le murieron los dos secretarios de gobernación en un accidente aéreo entonces si muchas veces la ficción la realidad agota y supera la ficción híjole muchísimas gracias pues compren lean la sucesión 2024 que aunque hayan cambiado ya muchas cosas tiene mucho sentido leerla porque es un análisis muy preciso y muchas claves para entender a Claudia yo me reuní con ella varias veces hice la investigación entrevisté a mucha gente y creo que hay un perfil ahí de ella que se conoce poco sí y es un personaje mucho más interesante que estas etiquetas fáciles incluso positivas o negativas que obviamente el momento electoral este provoca y que se beatifica o se sataniza a alguien yo creo que es un personaje de carne y hueso muy interesante por conocer y me parece que está ahí en ese perfil y así como tuviste la visión de ver a Xochitl Galvez aquí cuando nadie la veía ¿qué ves tú en el futuro inmediato? ¿qué avizoras? la Ciudad de México también bueno yo creo que ahí va a ser la verdadera batalla yo sí creo que va a ser bastante más tranquila de lo que parece la elección presidencial yo creo que nos espera una segunda temporada de la cuarta transformación a diferencia de las series de televisión creo que la segunda temporada va a ser tan exitosa o más como la primera porque la primera fue con muchas resistencias y con el cuchillo entre los dientes abriendo sendero en la maleza por parte de López Obrador etcétera yo creo que Claudia Sheinbaum encontraría mucho más pavimentado ya ese cambio de ruta ya no hay el susto de los sectores reales de poder en este país de que aquí va a haber se va a comer a niños pues creo que ya hay un sentido de responsabilidad ganado sobre el que va a operar como digo una segunda versión de la 4T la continuidad con cambio ya es una generación como el mismo López Obrador ha dicho ya es una generación nueva entonces esa parte me parece mucho más abable habrá batallas duras por supuesto el Congreso va a ser una la Ciudad de México va a ser otra y la reacción también de los sectores conservadores duros que cuando se den cuenta que vienen seis años más de esto pero eso será motivo para otra charla en el averno muy bien claro que sí pues es un gusto muchas gracias el gusto ha sido por supuesto te leemos en Milenios sin embargo tus novelas en el país muchas gracias Jorge ha sido un gusto estar aquí contigo vámonos señoras y señores otro programón que va a compartir comentar coleccionar así que ya lo saben cuídense mucho y nos vemos a la próxima bye bye hasta luego chau